El Partido Popular, ¿qué quiere? ¿Aquesta forma de hacer trabajo? ¿Un partido que no esté de acuerdo pero hace los deures? ¿Presenta las suyas propuestas? ¿Presenta las suyas análisis? ¿O un Vox que destruye todo? Y eso yo creo que es la clave de cómo ha de ser la gobernabilidad en las nuestras sillas. Y es la clave que ha de triar la señora Proens. Vamos a intentar trabajar como hasta ahora. Porque realmente hemos trabajado muy bien aclarándonos punto por punto en cada ley. Y vamos a ir sacando las cosas dentro, por supuesto, del programa que nosotros defendemos. Y dentro de lo que sea posible y lo que no sea posible, pues se tendrá que transaccionar. Pero bueno, sí empezar el curso de una manera más calmada que lo que pretenden otros. Por nuestra parte, solamente hemos venido a trabajar. No tenemos ganas de ninguna polémica y es lo que vamos a hacer. La predisposición, además, para Mallorca, mientras se mantenga el pacto con Vox, no solo mientras se mantenga la presidencia por el señor Alessén, que en este caso, por omisión, el Partido Popular va a permitir que se mantengués, sino que mientras se mantenga el pacto con el Consejo de Mallorca, y hay diferentes ajuntamientos, además, para Mallorca, la predisposición no es especialmente garantir la gobernación del Partido Popular.